Y habíamos dado una vuelta por la calle, ¿verdad? Para tomar el aire un poquito, ¿verdad? ¿Por qué no traes máscara, Isabela, hoy? ¿Tú usas tu máscara cuando sales? ¿Sí? ¿Por qué usas tu máscara cuando sales? Porque quiero estar segura y quiero tener coronavirus. Oh, exactamente. Necesitamos estar segura. ¿Y por qué hoy no traes tu máscara? Porque no te vas a estar segura. Sí. Exactamente, porque hoy no íbamos entre la gente, solo salimos a dar una caminata aquí alrededor de la casa. Entonces, por eso no traes máscara hoy, pero usualmente traes tu máscara. ¿En dónde estás ahora? ¿Querías pasar al parque, dijiste? No. ¿Y qué pasó con el parque? Vamos a ver el parque. ¿Qué le pasó al parque? Está cerrado. ¿Los parques están cerrados, Isabela? ¿Por qué están cerrados los parques? ¿Tú sabes por qué? ¿Qué es el coronavirus? ¿Y me va a matar? Te mata. Ya, te mata. Entonces, no puedes jugar en el parque, ¿verdad? No puedes. ¿Ya viste? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Allá dentro de la escuela? Esta es una escuela. ¿Sí sabes que esa es una escuela? ¿Sí sabes? ¿Ya viste que hay ahí adentro de la escuela? Mira. Mira. ¿Qué es eso? Allá, mira. Allá arriba. Oh. ¿Qué? ¿Qué? Un canadagull. Es un canadagull. Vamos a verlo. Verla. Verla. Salió a dar la vuelta el perro también. No nomás nosotras. Ahí está un canadagull. ¿Crees que nos deje verlo? ¿O se va a poner violento? ¿Tú qué piensas? ¿Crees que nos deje verlo y estar cerca de él? ¿Tú qué piensas? Oh, hello, beauty. Oh, oh. Cuidado. Que aquí hay lodo. Es que ayer llovió, creo. Vente, vamos a verlo. Si nos deja acercarnos un poquito a él. Hello. Nos está viendo. Se está dando la vuelta. La muñeca dice que quieren estas mujeres aquí. Ver, muñeca. Está hermoso. ¿Habrá muchos ahí arriba? Vente, vamos a subir. A ver si hay muchos. Déjalo ahí solito. Que esté tranquilo. ¿Ya viste que ya está todo el pasto verdecito? Bien bonito. ¿Quieres bajar rodando? No. ¿Eh? ¿Quieres bajar rodando? No. Camina con cuidado. Ay. Ay, no puedo. Ah, ah. No hay. No hay patos. No hay patos. Todo está vacío. Solo él. ¿Qué hace aquí solito? No te le acerques mucho. No lo molestes. ¿Ok? Déjalo. Solo míralo de aquí. Ajá. No lo mire. No te le acerques mucho. ¿Alguna vez a la gente ven aquí? Sí, a caminar, a tomar un poco de aire, a refrescarse. Ay. Un perro. Oh, oh. ¿Qué está haciendo? ¿Nos sentamos aquí con él? ¿Sí? Uh-huh. Y lo miramos un rato. Sí. Para ver qué va a hacer. Y aquí tomamos el sol ¿Está caliente el sol? ¿Lo sientes? Aquí está hermoso Tómate una foto con él Tócalo así Ponle tu mano así como si lo estuvieras cargando Sí, sí Acá Eso, ahí, ahí Ahí ya lo tienes en la mano Espérate, no te muevas mucho No te muevas mucho, güey No te muevas, panzona Espérate, espérate Está muy contento de estar en tu mano Espérate, no te muevas No te muevas, bebé No, güey, ya que mi cabello me está tapando la cara ahora Bueno, a ver cómo nos queda tu foto Con él aquí muy cerquita de nosotras, miren ¿Qué colores tiene? ¿Qué? ¿Tiene orange? ¿En serio? Yo no lo veo orange ¿Qué color lo ves tú? Black White White, ok Blanco, negro ¿Sus pies de qué color son? Son negras, ¿verdad? ¿Qué está haciendo ahí? Eating Eating Si nos persigue nos aventamos hasta allá abajo Está buscando algo adentro ¿Verdad? ¿Tiene grass? También ¿En serio? ¿En serio? Se encuentra Ay, creo que tiene lastimada una patita Camina, camina Como que lo vi Sí, mira Tiene esa patita lastimada Por eso está solo probablemente Está comiendo pasta Mira, ya viste cómo sí tiene una pierna Una piernita lastimada Wow ¿Ya la viste? Mira, no puede caminar bien Ouch No puede